Veamos cómo hacer un chatbot con PoE. PoE es una herramienta de Quora, de esa web de conversaciones para inteligencia artificial. Ponemos poe.com, tenemos que identificarnos, yo ya estoy identificado, pero podemos identificarnos con una cuenta de Google con lo cual es muy fácil y tiene una cuenta, una versión de pago que vale como unos veintitrés euros al mes y una versión gratuita. Bien, nos permite utilizar distintos modelos para hablar, por ejemplo yo tengo aquí de ChatGPT4 y de Cloud200k que son dos modelos de pago porque esto es una cuenta de pago, pero también podría decirle que quiero hacer un chat nuevo con otro, veis pues con CloudDistant100k, CloudGPT, vale, tengo aquí el ChatGPT que es gratis, tengo StableDiffusion para hacer imágenes, tiene un montón de modelos. Pero lo interesante de este vídeo es que nos permite crear bots para que luego otra persona los use y esto está muy bien porque nos permite, por ejemplo, si vamos a crear un bot aquí, tengo que ponerle un identificador, de acuerdo, por ejemplo, vamos a ponerle aquí documentación o admisión UPV por decir algo. Este es el nombre que no puede tener caracteres raros, entonces vamos a hacer un uso normal, que es este, aquí selecciono el motor con el que quiero que responda, que puedo probar varios, lo bueno de esto es que puedo hacer uno y puedo cambiarlo y luego probar a hacerle preguntas a ver cuál me gusta más, de hecho puedo hacer con el mismo prompt, con las mismas instrucciones, puedo hacer varios con distintos modelos, fijaos tenemos varios, está ChatGPT que utiliza el 3.5, está Mixtral que es un modelo open source, tenemos CloudInstant, Cloud2 este es de pago, tenemos Gemini Pro que es el de Google que también es gratis, lo que pasa que cuando los usuarios lo vayan a consultar les consumirá parte de su cuota, todos estos bots cuando los usas te consumen un poquito de la cuota gratuita, tenemos el 100k, tenemos un montón y luego tenemos los de imagen, bueno pues vamos a dejarlo con ChatGPT y luego aquí es donde le damos las instrucciones y entonces por ejemplo podemos decirle eres un eres un administrativo de atención al público que vas a contestar preguntas de la gente sobre la admisión a la UPV, muy importante cuando hagamos cosas con Chat porque siempre los modelos de inteligencia artificial generativa tienden a si no saben algo inventárselo, para satisfacer al que les pregunta, entonces hay que añadirle una frase que sea responde solo con lo que encuentres en los documentos que ahora os enseñaré cómo ponerlos y está bien no decir que no lo sabes si no lo encuentras esto además vamos a ponerle aquí lo que están haciendo eres un administrativo de soporte a la admisión en la UPV, vale, a partir de aquí podemos darle más instrucciones podemos probar si nuestro bot no hace exactamente lo que queremos pues podemos probar, bien luego tenemos aquí base de conocimiento, aquí es donde le añadimos los archivos que queramos, muy importante, muy importante que estos archivos contengan la información veraz y bien organizada, si tienen información contradictoria o tiene información dispersa pues funcionará peor, bien aquí se pueden subir hasta 5 gigas en ficheros, en teoría los ficheros pueden ser todos los grandes que quieras pero yo he probado y si son muy grandes no funciona bien, entonces alguna vez he tenido que trocear ficheros, no me acuerdo antes cuando era el tamaño, cuál era el tamaño mayor, era el tamaño, unos pocos megas entonces hay que probar si no funciona, aquí se pone un mensaje de saludo, hola yo ahora mismo no tengo ningún documento en este ordenador que sea de admisión de la UPV pero bueno podría venir aquí y buscar algún pdf para que respondiera, no sé no tengo aquí ahora mismo ningún pdf, este mismo vamos a cogerlo, ya está para que veáis como es esto es una factura absurda vale y entonces avanzado aquí le puedo decir si quiero que sea más creativo o menos creativo con la temperatura personalizada vale si quiero que pueda renderizar markdown esto que significa que si le piden algo con formato que pueda ponerle un formato que se llama markdown y presentarlo en pantalla en este caso no haría falta y aquí ponemos la biografía en este caso pues simplemente eres un administrativo de atención al cliente y ya está en algunos casos que queremos que tenga una personalidad como ahora os comentaré pues aquí podemos describir lo que queremos que sea vale y aquí si queremos que el bot sea accesible al público porque incluso te permiten monetizarlo si quieres creamos el bot continuar sin editar aquí es que le podemos poner una foto y la biografía vale porque esto luego se pone en un directorio de bots de Poe y hay gente que hace bots para que la gente hable con ellos vale, hola en que puedo ayudarte fijaos dando esta dirección de aquí poe.com barra es lo que le hemos puesto admisión UPV ya podemos compartir este bot con otras personas que tendrán que tener cuenta en Poe pero la pueden hacer una cuenta gratuita bien esto es el uso informativo como os he dicho podemos probar a cambiar los modelos podemos cambiar cambiar el prompt a ver si funciona mejor o peor y luego un uso interesante de esto es por ejemplo para práctica de idiomas tú puedes definir un bot con una personalidad yo tengo aquí algunos hechos vale fijaos tengo aquí uno de práctica de español a uno y uno de business english vamos a ver este vale what do you want to talk about today entonces yo me voy aquí arriba y aquí tendrá la información del bot yo soy Petro project manager y english language student con un nivel B2 y si me vengo aquí en la edición fijaos aquí he elegido otro modelo mixtral porque he probado y aquí le he dicho eres un estudiante de inglés de nivel B2 según el marco de referencia de lengua europeo que vives y naciste en Milán te llamas Pietro tienes 35 años y trabajas como gestor de proyectos en una empresa te gusta jugar al tenis y salir a la montaña también te gusta el cine viajar y los videojuegos tienes el pelo marrón y los ojos azules mires un 80 tal es apasionado de tu trabajo contestas siempre en inglés da igual el idioma en que te hablen y en tu respuesta incluye usa vocabulario y estructuras de nivel B2 en inglés sin cometer errores de lenguaje y mantener una conversación respondiendo respuestas y haciendo una pregunta por interacción al acabar habla principalmente de temas de trabajo si empiezan con hello proponte un tema de conversación vale esto simplemente es que si yo ahora me voy a este bot y le digo hello pues veréis que me contesta proponiendo qué haces para trabajar te gusta bien tengo más bots vale tengo por ejemplo uno parecido para español vale donde es de un nivel más pequeño entonces se llama práctica de español a uno que estaba por aquí se me acaba de despistar aquí está vamos a verlo ves de qué quieres hablar hoy es la frase que le he puesto y aquí está un poquito cambiado vale eres un estudiante de español nivel A2 que tienes el marco no sé que no sé cuántos aquí la descripción es distinta también uso mixtral pero podría usar otro bueno con esto habéis visto cómo se puede hacer un bot ya sea para responder sobre un contenido específico o ya sea para hacer una práctica de conversación en este caso para cursos de idiomas con poe.com